Hablemos ahora del panorama electoral y es que precisamente en nuestra tercera entrevista del día de hoy tenemos al ingeniero John Gamboa, quien es el director provincial del Consejo Nacional Electoral de Guayas. Ingeniero Gamboa, bienvenido a UCS de Noticias. Pavel Izovsky le saluda. Buenos días, muchas gracias por la entrevista. Ingeniero, en el contexto de la organización para las elecciones seccionales, ¿cuáles diría usted que han sido los principales desafíos que hoy por hoy enfrenta el Consejo Nacional Electoral? Bueno, nosotros empezamos ya con el cambio de domicilio, que fue también de cierta forma complicado por el tema que aún mantenemos la pandemia y que teníamos que seguir visitando todos los sectores y todos los cantones y parroquias rurales. Pese a eso, sí se cumplió. Tuvimos más de 85 mil cambios que se hicieron en la provincia de los 200 mil que se hicieron a nivel nacional. La provincia de Guayas nuevamente es la que tiene mayor cantidad de mutantes, son 3 millones 186 mil 903 las personas autorizadas para sufragar en este proceso. Ya una vez pasadas todas las etapas de revisión del padrón, de ajuste con el padrón pasivo, de los extranjeros que se registraron, de las personas que se habilitaron, que estaban en el padrón pasivo y que se habilitaron para sufragar en este proceso, tenemos esa cantidad. Ahora tendremos ya la parte de las primarias, que es un proceso donde las organizaciones políticas están viendo la forma de participar cumpliendo los requisitos, que es el 30% de encabezamiento de la lista de mujeres, integrar al 25% de jóvenes en las diferentes dignidades, y ahora la inscripción que tienen que ser, las primarias y la inscripción de candidaturas, que tienen que ser online, ya no necesitan venir con los documentos físicos, que es un nuevo avance, pero que también coge como nuevos a los partidos políticos y también a nosotros como funcionarios que hemos venido trabajando en los procesos anteriores. Ahora, con respecto al domicilio electoral, recientemente tuvimos en este mismo espacio noticioso a un experto electoral que nos decía que los estudios reflejaban que existían fluctuaciones importantes precisamente en las épocas previas a las elecciones generales y seccionales. ¿Qué tan cierto es esto en los cantones de la provincia del Guaya? ¿Se ha registrado quizás una fluctuación de votantes superior en los cantones de la provincia? Bueno, existe un número considerable de cambios de domicilio o actualización del domicilio, sin embargo, en el caso que alguna zona electoral, ni siquiera el cantón como tal, sino una zona electoral, tenga un incremento del 10% de su padrón, inmediatamente nosotros hacemos las auditorías, que es visitar los cambios de domicilio de las personas que la hicieron y en el caso de no encontrarlos o encontrar alguna irregularidad, se revierten todos los cambios de ese sector. La provincia del Guayas hizo tres, perdón, cinco auditorías, pero en parroquias rurales, como del Empalme, de Naranjal, de Daule, pero eran porque son parroquias rurales muy pequeñas que se saltaron con dos votos o cinco personas que se excedieron el límite permitido. Al hacer las auditorías se encontró el 80% de los votantes, de los que habían hecho su cambio, por lo tanto, no se revirtieron ninguno. ¿Cuáles son los mecanismos de detección de estas irregularidades? El primero, desde nuestros funcionarios, en el caso de que alguna planilla de servicios básicos se esté repitiendo, es la primera alerta que detectamos y suspendemos el servicio hasta verificar. Segundo, las auditorías, que es con la dirección que ponen en ese lugar, visitar y encontrarlos. En el caso de no ubicarlos, visitar cerca a los vecinos, algún lugar, algún centro, algo que identifique y los pueda reconocer que sí viven allí. De esa manera marcamos como habilitado a ese cambio. En el caso de no encontrar y de que el porcentaje sea mínimo, como le decía, se revierte todos los cambios de esa zona electoral. Ahora, únicamente hablando de la situación de las auditorías, vemos que existen los distintos filtros que tiene el CNE para poder precautelar que no se den irregularidades. Sin embargo, vemos que este esfuerzo también tendría que destinarsele bastantes recursos. ¿Cómo está la situación presupuestaria del CNE actualmente? ¿Se han cumplido las metas para garantizar que exista la organización y transparencia que últimamente se ha visto en los comicios electorales? Bueno, nosotros hemos hecho un presupuesto bien ajustado desde nuestras autoridades y hasta el momento no ha habido inconvenientes con la asignación de los recursos. Al inicio sí hubo un retraso y por ende tuvimos que demorar un poco las brigadas masivas de cambio de domicilio, pero fueron un retraso de unos días. En realidad luego ya los recursos han estado viniendo paulatinamente y por ende hemos podido venir cumpliendo los hitos sin ningún inconveniente. Hasta el momento al menos. Usted nos mencionaba que también una de las novedades sustanciales que existen en estos procedimientos es que ahora la inscripción de candidaturas también se puede hacer de forma virtual o telemática, si cabe el término. Explíquenos un poco cuál sería este procedimiento y si es que aún así los candidatos tendrían la posibilidad de acudir presencialmente como lo han venido haciendo siempre. Bueno, ya a partir de este proceso la inscripción como tal de los candidatos es virtual totalmente, no hay necesidad y no hay el por qué traigan documentos para acá. El lejanismo consiste en entregar una clave de acceso a los representantes legales de la organización política, en el caso de movimientos o partidos nacionales al representante nacional, en el caso de los provinciales al provincial y al cantonal. Una sola clave entregamos al representante legal del partido o movimiento político. Luego ellos podrían designar sus claves, las que ellos deseen, porque es su responsabilidad, si desean uno para cada provincia, uno para cada cantón, que esa clave primero registre y revisa el logo del partido para confirmar que es ese el que determina, la inscripción de los candidatos y en el momento de la inscripción del candidato que se registra con el número de cédula, inmediatamente aparece toda la información y la fotografía de la cédula, que es la base de datos con la que nosotros llenamos también o imprimimos el padrón electoral. Esa confirmación, pueden utilizar esa foto o el que tenga la clave puede cambiar la foto con una que desee ir en la papeleta, ya estamos hablando desde ese punto. Entonces, desde allí ingresas toda la información y se puede ya validar la inscripción como tal de parte del partido hasta que nosotros hagamos la revisión de los documentos virtualmente y poder hacer el informe técnico jurídico para que la Junta Provincial califique las candidaturas. ¿De qué forma las organizaciones políticas acceden a esta clave? ¿La tienen que solicitar o inmediatamente, de acuerdo al registro que conste que el CNE, les enviarían al representante la clave? Inmediatamente nosotros apenas habilitamos el sistema, se envió la carta, el correo de responsabilidad y la clave personal para el representante legal en la base de datos que nosotros tenemos. No había necesidad de registrar o solicitarlo porque ya es inmediato directamente a cada representante legal. Ahora, existiendo ya esta tecnificación que ayuda a resolver varios de los problemas que anteriormente se presentaban en los comicios electorales y en las etapas previas, hablemos un poco del calendario para estas elecciones seccionales. ¿Hasta cuándo se recepta la inscripción de candidatos? ¿Cuáles han sido algunas de las actividades que se han proyectado? ¿Y cómo va a continuar lo del tema del cambio de domicilios electorales? ¿Y cuáles serían los puntos habilitados para acudir? Bueno, con respecto al cambio de domicilio, ya no hay el tiempo para este proceso electoral, eso ya cerró. El 22 de julio se aprobó también completamente el padrón electoral, que ya se lo puede revisar en la app o en la página web, donde consultas el lugar de domicilio, sectorizado por zona electoral. Aún no tenemos definidos los recintos electorales, por lo tanto no se puede dar esa información, pero sí en qué sector está. Con respecto al calendario, por ahora estamos en las primarias desde el 22 de julio hasta el 5 de agosto. Es el periodo para que los partidos y movimientos políticos hagan sus primarias, hagan su democracia interna de acuerdo a sus estatutos. Pueden ser abiertas para que voten todos, cerradas para que voten solo sus adherentes, o por representación, que sean sus autoridades o sus representantes los que designen a sus candidatos. Y una vez culminado, tienen que subir al sistema hasta el 5 de agosto. Caso contrario, no podrían inscribir sus candidaturas porque no vinieron de primarias. La inscripción de candidaturas como tal es un día después de la convocatoria de elecciones. La convocatoria de elecciones es el 21 de agosto, y a partir del 22 de agosto al 20 de septiembre, el periodo para inscripción de candidaturas. Así es, Ingeniero Gamboa, gracias por absolver nuestras dudas y por haber estado con nosotros en este espacio para informar a la ciudadanía. Muy buenos días. Muy buenos días.